Las heladas de este invierno me han pillado un poco desprevenido con ciertas plantas crasas y cactus en el exterior, sin haberlas metido y refugiarlas dentro del invernadero. Y ha habido una serie de afecciones de la helada en las plantas crasas que son sensibles a la helada. Como por ejemplo este aloe arbóreo, cuyo origen es Sudáfrica. Yo pensaba que podía aguantar más el frío, pero fijaros, ¿cuál es el efecto de la helada? La planta, el tallo, no se ha helado completamente, pero sí las hojas y sobre todo las puntas de las hojas. Aquí se ve como la helada ya ha roto los tejidos, eso quiere decir que no aguantan mucho los fríos, y entonces para subsanar esta helada, los daños de esta helada, simplemente lo que vamos a hacer es cortar las hojas que han sido afectadas. Vamos eliminando las hojas dañadas, siempre procurando cortar por donde la planta todavía tiene una parte verde. Es decir, fijaros, aquí vemos perfectamente dónde está la afección de la helada, ya vemos los tejidos completamente marchitos y plegados. Esta parte de la hoja está sana, entonces por aquí cortaríamos. Aunque quede un poco deslucida la planta, vamos a dejar el tallo que está sin afección de helada, porque va a contribuir también a darle vigor a la planta. Si eliminásemos todas las hojas se quedaría prácticamente desnuda, y tener en cuenta que son las hojas las que desarrollan la fotosíntesis y las que alimentan a la planta. Entonces, si queremos que este año brote con fuerza, vamos a quitar solo las partes que han sido afectadas por la helada, que prácticamente lo reduciríamos a esta labor de subsanar los efectos de la helada. Se ha deslucido un poquito, pero así la planta seguramente, sin ningún problema, aquí también tenemos estas hojas que están dañadas, las más jóvenes siempre suelen ser las más sensibles, la dejamos así y ya empezarán a salir hojas nuevas cuando llegue el calor, eso sí. Aquí tenemos uno de los cactus que más me gusta y al mismo tiempo más odio, yo le llamo el cactus rasta. Tiene unos pinchos pequeñísimos, a poco que los tocas, yo creo que la planta te los escupe, te entran dentro de la piel, son transparentes, se infectan siempre, te provocan unas infecciones tremendas que tienes que hacerte luego no usar aquí para sacarte el pinchito que no lo ves, que mejor prevenirse para tocar esta planta. Yo pensaba que este cactus en concreto podría aguantar el frío, pero fijaros, fijaros cuál es la afección de la helada. ¿Veis? El interior del tallo se ha congelado completamente, entonces ya veis como la rama está flácida, pues para subsanar este daño, lo que tenemos que hacer es esta parte de aquí, cortarla desde la base, ya vemos ese tejido necrosado, eso no da buena espina. Fijaros aquí, por ejemplo, que se ve más claramente, tenemos toda la parte baja, el brote más joven del cactus, completamente helado. Aquí vemos que cambia, aquí está ya deshidratado y aquí todavía mantiene tu urgencia. Entonces lo que vamos a hacer es cortar un poquito por encima de donde estaba ya empezando a deshidratarse y tenía una clara afección por la helada. Al hacer el corte observamos que todo el tallo que hemos cortado tiene un color verde sano. Eso quiere decir, la planta hallará una cicatrización y empezarán a salir nuevos brotes. Vamos a observar si tenemos más daños. Sí, fijaros, aquí en otro brotecito joven, lo mismo. En este caso cortamos, cortamos como hacíamos antes, por encima, por debajo de la afección del año. Vemos que, mira, aquí por ejemplo vemos que hay una parte necrosada, pues vamos a ser un poquito más drásticos. Así, más o menos así estaríamos bien. Aquí también observar, como tenemos una parte que no se ha helado, se ha helado solo el tallo, lo que vamos a hacer es lo mismo, cortar esta parte y aquí lo mismo. Tenemos esta parte helada, en este caso vamos, mira, mira, fijaros hasta donde baja. Veis aquí el tallo se ve ligeramente marrón y aquí empieza a estar verde, entonces el corte se lo tenemos que dar por aquí. Así. Ya está. Cactus subsanado. Si quisiésemos esquejarlo, en este caso, por ejemplo, que hay una parte que no está afectada por la helada, esperaríamos dos semanas, dejamos esto así al aire libre un par de semanas para que se vaya cicatrizando toda esa herida. Y una vez que la planta haya creado como una capa, haya endurecido la herida, lo metemos en tierra y seguro que sale. O sea que ya sabéis, si tenéis cactus que han sido afectados por la helada, como estas ramas de aquí, seguir lo que os he explicado en el programa de hoy y nada. Y para otra vez, recordad cuáles son las plantas que no aguantan la helada e intentar protegerlas para evitar los daños, que esa es la mejor forma de evitar daños, ser preventivo. Y en este caso, la prevención se limita a tener conocimiento. Las que son sensibles las protegemos y las fuertes las dejamos en el exterior.